Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Me quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie nos vía Y como el repagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarme una vez Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida, voy a siempre ser el calor Que calme tus manos mías y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Me pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo iré a amarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre ser el calor Que calme tus manos mías y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida, no sé si me alcance la vida Y cómo iré a amarte por tanto amarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brillan tus noches y amanecer es perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos mías Y siempre cuidaré tus sonrisas Y siempre cuidaré tu sonrisa